2, 1, ¡Halli! ¡Alejamos! ¡Gracias! ¡Venga, venga, merece! ¡Bien delegado, hermano! ¡Sigue entrando con todo! ¡Venga, muchas felicidades! ¡El número 107, Roque! ¡Bien hecho, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que está hermoso? De todos los ríos, la brutaña, es Pablo Max. Y está hermoso, rica. ¡Bien! Pero, la verdad es que me gustó levantar a todos los demás corredores por la llegada a su perro, ¿eh? Pero, en él es de la carrera, sí. La verdad es que en algún momento se hagan las heridas, es una ruta demandante, pero, sí, hay momentos en los que daba el bajón, y hay momentos en los que querés trabajar, el segundo aire, hasta el tercer aire, pero bien. ¡Una de la tarde! En este momento... Muy buena, la ruta es demandante. En términos de la simetría, muy abajada, sí, su baja hace un buen tanto, y después se va a pasar. Todos los bajas tienen que subir a fuerzas. Los paisajes, marísimos. La verdad es que está muy, muy linda la ruta en ese sentido. Un evento, este, bien chido, bastante fuerte, bien competitivo. Me sentí bien en todo momento, y, este, ahorita ya estamos, este, descansaditos, ya casi que hasta quiero que venga otro evento. Las rutas son de lujo, cuando dicen, este, va a ser una carrera hablando, es porque va a ser rutas demandantes, con el desnivel, a tope, y se diga del nivel de coordinadores que siempre trae para estos eventos. lo principal es, ahora sí que, cuidarse de las lesiones, ¿no? Y, pues, entrenar, prepararse, e insistir, persistir, porque, ahora sí que, al final de cuentas, todo tiene su recompensa, pero, pues, siempre nos va a costar un poco.